Para tener una buena alimentación, lo más importante es la calidad del producto. Que el producto no tenga muchos químicos o agroquímicos, insecticidas, pesticidas, pollo de campo, huevos de campo, orgánicos, frutas y verduras bien lavadas, sin la piel, en el caso de no conseguir orgánicas, y realmente comer en estación, nada más.